Las letras son de Los Redonditos de Ricotta. ¿Sabías que esta canción es originalmente de Los Redondos? De hecho, en Saddick figura a nombre de El Indio Solari, Diego Arnedo, Germán Dafunchio y Luca Prodan. ¡Hermoso! Según cuenta el saxofonista de Sumo, Roberto Petinato, la historia de esta canción se remonta al año 1983, cuando Los Redonditos de Ricotta invitaron a Luca Prodan y a Roberto Petinato a tocar como invitados en un recital de ellos en el Estadio del Club Gimnasia Grima de Buenos Aires. Sumo comenzaba a escalar fuerte y llegaba como atracción principal a la ciudad de Trenquelauken. Hay una grabación que anda dando vueltas y, por supuesto, se las comparto. Luca presentando la canción Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, histórico. En medio castellano, las letras son de Los Redonditos de Ricotta. En conjunto de las plazas, we underground. Bueno, es el underground porque tocan una vez cada tres años. Pero son bonitos. Una mujer atrás de un vidrio en bañada. Soy Paul, estás en Rock Data, suscríbete al canal y métete para dar más videos.